Yo soy abajadora Y ustedes seré limpio, soy abajadora No se dijo que ella es abajadora ¿Pero por qué? Porque estás bien buena y no te vas a sentir ¿Sabes qué cosa que se dice? Porque se sabe la abajadora de tesoros ¡Eh! ¡Eh! ¡ mirror! ¡¡Turo! ¡E so-MUSABO! Si me escribamos jamás Ahora vienes a buscar mi amigo, ahora vienes a estar a buscar mi amigo, ahora vienes 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 a buscar mi amigo, No te querías ¡Viva la comida! ¡Porque no me da más! ¡Viva la comida! ¡Y a veces no me vive en mi vida! ¡Como así me está! ¡Ven a salir! ¡Todos días me pide la cocina! ¡Y con la venta ya voy a la esquina! ¡Vaya! ¡Yo no soy! 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 ¡Yo no ¿Quién será el abusador? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!